hola saludos a todos soy eric armaga fx y hoy vuelvo a subir un nuevo vídeo a mi canal de youtube después de estar ausente un tiempo por el tiempo por el tema de un viaje en este vídeo me gustaría compartir con vosotros esta operación la que podéis visualizar en mi pantalla ahora mismo euro gráfico de euro 15 minutos era una compra y lo curioso de esta operación es que fue abierta como una operación scalp o sea que el stop loss viene como si fuera una operación scalp bastante ajustado y el profit viene del gráfico de 60 minutos esta es una técnica muy buena que a me gusta realizar en mi operativa no siempre es posible la verdad que como yo tengo poco aguante pues no se me da bien lo que es la parte de gestión una vez tengo la operación abierta pero como podéis apreciar el ratio beneficio pérdida de esta operación ha sido bastante buena y la razón es la siguiente lógica de esta operación bien del gráfico de 60 minutos esa lógica os la voy a explicar a continuación en este vídeo y el stop loss lo puse consultando con el gráfico de 5 minutos mirando la distribución de volumen mirando el gráfico de order flow el resultado es bastante y bastante positivo no eran 200 tics de profit con el ratio alrededor de 5 a 1 no todos los días consigo cerrar estas operaciones y por esta razón aprovecho esa oportunidad de explicaros a detalle esta negociación y espero que esta explicación os gustará realmente esta semana hice el estudio de esta negociación con un grupo de mis alumnos y lo que voy a hacer ahora es poneros esta sesión esta tutoría grabada así que nada seguir mirando y por si alguien tendrá alguna duda o alguna pregunta acerca de esta operación pues ya sabéis siempre respondo a los comentarios no dudéis en contactar conmigo en el caso de que si queráis aclarar algún detalle más empezamos imagina que abrís este gráfico es de 60 minutos bueno básicamente no importa ni el time frame ni el instrumento mirar el gráfico y distribución de volumen en vuestra opinión cuál es la dirección de la tendencia creo que está bastante obvio no después de mirar este impulso podemos definir que últimamente el precio se encuentra en fase de desequilibrio flujo de órdenes tiene una cierta desproporción a favor de compradores entonces esta es observación el número uno 60 minutos la entrada que hice la hice aquí esta es la onda a esta es la onda b y esta es la onda c porque hacer la entrada no aquí no aquí porque también había otros mínimos verdad mínimo aquí y mínimo aquí porque o aprovechar este mínimo vale yo no lo sabía que por aquel entonces era un mínimo solamente viendo el gráfico a posterior mi entrada se me quedó aquí porque mira esta ahora pongo el cursor por encima para que veáis que es el día 5 no este mínimo fue formado el día 5 de julio vale ahora abrimos 5 minutos y analizamos volumen de negociación volumen clúster el día 5 y comparamos luego con otros mínimos vale con el volumen aquí con el volumen por aquí este es este mínimo es el día 4 vale visualizaremos 5 minutos de tal forma para ver no no únicamente 5 ya el día 5 sino para ver el día 4 no para poder comparar estas dos situaciones cuáles cuál es la diferencia bueno podemos ver aquí el día vamos a ver aquí el día 5 este es el día 5 este es el día 4 el día 3 tal aquí ya no tenemos indicaciones del big trade el día 4 sí entonces podemos apreciar el volumen de negociación del día el día 4 perdonad el día 4 empieza por aquí entonces este es el día 4 como podéis ver el volumen del día 3 día 4 y del día 5 es muy diferente verdad que sí podemos ver que justo en el mínimo de 6 en el mínimo de la sesión había un montón de volumen de ventas y realmente no tuvo ningún resultado esta situación junto con el contexto alcista de 60 minutos me hizo pensar sobre como se llama en español como se llama en español clímax de ventas traduciéndolo directamente de de ruso no sé si se llama así en español mirar este movimiento correctivo sabemos que es un movimiento correctivo ¿por qué? porque acabamos de mirar un time frame superior ¿no? en 60 minutos hemos visto claramente una tendencia alcista entonces en 5 minutos vemos donde termina esa onda B ¿vale? la terminación la culminación está aquí volumen de ventas sin resultado a partir de este momento a partir de esta indicación a partir de este cruce de órdenes buscamos solo largos aprovechando la onda C ¿no? que suele ser más fuerte que la onda A más larga mi entrada si no me equivoco la hice por aquí aparte de ver esfuerzo sin resultado me gustaría asegurarme de que hay iniciativa de compras ¿vale? porque no es suficiente ver volumen de ventas sin resultado también por el otro lado es importante ver volumen de compras ¿vale? entonces esta vela de iniciativa no era la hora y luego esta vela de iniciativa esta vela de iniciativa en la apertura de la sesión del día siguiente el día 6 yo hice la entrada por aquí si no me equivoco la entrada perfecta la entrada ideónica es buscar el test este nivel fresco desde aquí también pero yo que tengo poco aguante después de ver iniciativa continuidad me lancé por aquí como la lógica que de esta operación viene de 60 minutos obviamente puedo esperar un recorrido más fuerte que haciendo una operación scalping no hay que ser un genio para poder establecer un objetivo de esta compra primer objetivo este máximo este máximo este máximo el objetivo más ambicioso haciendo la entrada desde aquí no por aquí y luego en este movimiento en este impulso bajista buscar volúmenes de ventas sin subasta sino marcar fractales marcar máximos máximos importantes desde aquí hubo rechazo desde aquí hubo rechazo sin complicarse mucho la vida de mirar volumen uno dos y tres como podéis ver de momento el objetivo más ambicioso todavía no está alcanzado pero yo realmente con con el primer objetivo ya me quedé contento que el stop loss era como si fuera una operación scalping y el profit lo cerré mirando este máximo ¿no? 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 Gracias por ver el video.